A quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Dios es lo poderoso y eterno. Palabra santifica todas las cosas. Palabra del Señor. Pues a continuación tenemos la presentación oficial de la cumpleañera acompañada de su chambelán de honor. Y vamos a recibirlo con fuertes aplausos por favor para Sofía y sus chambelanes. Ya que en este momento se va a llevar a cabo la coronación de la cumpleañera. ¡Gracias! 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 ¡Se van a aplaudir! Música Y aquí se aplaude ¡Ánimo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!